El tiempo avanza Y los familiares que esperan fuera de los hospitales Ven más lejana la posibilidad de una pronta recuperación de sus pacientes El oxígeno y los ventiladores mecánicos se han convertido en su esperanza de vida Lamentablemente hay una gran escasez a nivel local Sí, por favor, los ventiladores es bien necesario acá Y hay ventiladores que no hay, las personas prácticamente Su paciente se muere, pues no, si no hay ventiladores mecánicos Y ventiladores no hay, por favor Un poquito más, mando al corazón el alcalde Que suplemente acá ventiladores mecánicos para el hospital Belén No hay, no hay señorita de ventiladores Por ejemplo, el caso acá de la señora Está que espera un milagro Para que se ocupe un milagro y puedan instalarlo a su paciente Y eso es señorita, pues la realidad de nuestro país Un claro ejemplo de desabastecimiento Es el déficit generado en la planta móvil de la Municipalidad Provincial de Trujillo Donde la demanda se ha triplicado Y al día podemos ver filas de al menos 200 balones Esperando para ser abastecidos Pero no solo Trujillo se abasteció de una planta para ayudar a los ciudadanos Sino que en Yacuabamba Siendo una comunidad Mediante su organización Logró tener no solo una planta de oxígeno para abastecer a la región Sino ventiladores mecánicos y un centro hospitalario Todo depende de los líderes que administran una comunidad En nuestro caso, el señor Hernán Saavedra Castañeda Junto a su directiva tomaron la decisión de tomar acciones Para evitar que su población fuera contaminada En estas acciones fue primero realizar un cerco epidemiológico Hacer un muestreo general de toda su población Con pruebas rápidas y cada 7 días Y posterior a ello también se instalaron un hospital cuarentenario Que le llamamos Que consta de 10 camas de cuidados intensivos intermedios Asimismo compramos 3 ventiladores mecánicos La falta de oxígeno ha generado el pronunciamiento De los alcaldes distritales Que anuncian una marcha a Lima Y que realizaron un plantón en la misma plaza de armas Donde también exigían que la región se una a este pedido en común Que nos encontramos por responsabilidad del gobierno del presidente Zagasti Cada día es un golpe más para nosotros Pues familiares, amigos, personal que se encuentran en la primera línea Siguen perdiendo la batalla Ante la mirada egoísta del presidente de la república Y de sus ministros Es momento de hacer sentir nuestra voz de protesta Para que el ejecutivo entienda Que las autoridades estamos preocupados E impotentes por no poder hacer más Para apoyar a nuestra población Lamentablemente, después de 11 meses de pandemia La situación sigue igual Y nuestras autoridades han hecho poco Por la prevención y contingencia de esta situación Entonces yo digo, no hay presupuesto Discúlpeme, señor gobernador, señor gerente de salud Usted, el año pasado, como lo denunció este consejero red nacional Y lo demostró Usted, el año pasado, en el 2019 y 2020 Se ha gastado 20 millones de soles en consultorías Asesorías y servicios de terceros Para elaborar expedientes técnicos Prioridad en este momento, ¿cuál es? Que un señor consultor me haga un expediente técnico Por un millón de soles, por medio millón de soles O es comprarme una planta de oxígeno Por su parte, la responsable de la Red Salud Trujillo Vanessa Blas Confirmó esta información Dando a conocer de dónde procedía El abastecimiento de los balones de oxígeno Para los hospitales de Trujillo Estamos abastecidos Derivando al regional Porque no estamos teniendo oxígeno Desde Capuabama Para lo que es el distrito Que tiene mayor caso de letra Es la esperanza Es el distrito Es la esperanza La esperanza en un análisis Que está haciendo semanal Está fallecido Una persona por día Del distrito de la esperanza Del distrito de Trujillo Tengo más casos de fallecimientos por día Y el problema de Trujillo Es que las personas están Como en todo lugar, ¿no? Pero he visto que en Trujillo Se están viendo en sus casas No están llegando a los establecimientos de salud Y esa era una preocupación grande Para esta semana que acabamos de terminar En las últimas salas situacionales Se registra un promedio de 20 personas fallecidas al día Por el nuevo coronavirus Las estadísticas van en aumento Al igual que la desesperación de los familiares Por conseguir un balón de oxígeno ¡Suscríbete al canal!